Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Seguimos con más de Puerto Rico Gana. Oye, me escucha bien. Este domingo desde las 6 llega Puerto Rico Gana. Y luego, todo lo que pasa en Así se Baila con Adamari López y todos los famosos, ya sabes. Para cerrar el weekend, te esperamos en Telemundo este domingo. Ave María, Telemundo, qué bien se pasa. Usted prende ahí Telemundo los domingos, se queda tranquilo. Así que, los esperamos este domingo desde las 6. Y ahora sí, señoras y señores, estamos listos. Nos vamos con la carrera de Neverita que a usted le encanta. ¡Nos vamos con los participantes de la parte posterior! Pepe, vamos a conocerla. ¿Su nombre? Carla. ¿Su nombre? Carla, Carla dijo. Carla, ¿de qué pueblo eres, mi amor? Luquillo. De Luquillo. Carla, ¿cómo se llama tu yegua caballo? Girasol. Girasol. Ahí está. Muy bien. Pues móntese ahí, Carla, móntese en Girasol. Vamos con el próximo participante. Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Carlos, bienvenido. ¿De qué pueblo vienes? De Caguas. De Caguas. Oye, Carlos, ¿cómo se llama su caballo? El criollo. El criollo. El criollo. Bueno, móntese en el criollo ahí. Está ready, está ready. Móntese en el criollo. Ok. Jose, ¿cómo estás? Bien, bien. Mire, Jose, bienvenido a Puerto Rico, Gana. ¿Cómo se llama su yegua caballo? Iván la Vieja. ¿El qué? Iván la Vieja. Iván la Vieja, dale. Ok. Vamos con él. ¿Quién sería Iván? Participante, ¿quién está por ahí? ¿Su nombre? Julio. Julio, ¿de dónde? De Carolina. De Carolina. Julio, ¿cómo se llama su yegua caballo? Apoyando al boricua, los cayuquitos. Cayuquitos, cayuquitos. Bueno, móntese ahí en cayuquitos. Yo tengo 200 dólares. Gracias a nuestros amigos de DirecTV. Óyeme, en DirecTV se enfocan en solo una cosa, tu entretenimiento. Por eso lo dan todo, para que sea el máximo. Mientras otros quieren abarcar más de lo que pueden, en DirecTV te traen una gran variedad de contenido, series y películas. Y una cobertura en deportes impresionante. Vive en su pasión al máximo, como tú. Enfócate en el único que de verdad se enfoca en ti. Llama ahora al 787-620-5220. DirecTV, nuestro enfoque, tu entretenimiento. Llama ahora al 787-620-5220. DirecTV, nuestro enfoque, tu entretenimiento. Y con nosotros, señoras y señores, el más que factura, directamente del hipódromo, camarero Moncho Núñez, el padre. Buenas noches, buenas noches, Alex. Llegó el momento, llegó lo que la gente espera, las carreras de las neveritas, que está pegado. Todo esto y esta noche tenemos 200 dólares más. 200 dólares. Mira, el control de DirecTV es un éxito. Usted está viendo Puerto Rico Gana y le gustó algo, usted le da para atrás en vivo. Increíble, increíble. ¿Sabes lo que es eso? Claro. Lo puedes dar grabando. Yo dejo grabando, un ejemplo, Puerto Rico Gana, yo lo dejo grabando todos los días, ¿verdad? Muy bien. Cuando llego a casa, pues puedo ver y digo, mira, Alex, aquí metiste la pata, aquí también, aquí, 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 aquí. Al final digo, mañana bregamos con eso. Está bien, claro, claro. Pero es un éxito porque puedes grabar todo y lo ves y las cosas. Entonces, si no estás en tu casa, puedes grabar Puerto Rico Gana, la noticia. Alexandra a las 12, ritmo de sus amigos, día a día. Muy bien. Es un palo. Vamos a ver, vamos a jugar. Vamos, pensímos. Vamos a la carrera. Bueno, señoras y señores, están cuadrando, están cuadrando. Yo creo que el abanderado está en el sitio incorrecto. Chequeate por ahí, el abanderado, chequeate el abanderado. Se van a la una, se van a las dos, nos fuimos a las tres. ¡Uy! En esos primeros, allá se cayó, allá se cayó el criollito. Se recupera, pero Iván viene adelantando al centro y pasa a la delantera, vuelve a la carga. El criollito y se están emparejando. Faltan 250. Iván domina por medio cuerpo. El criollito vuelve a caerse. Iván se está despegando. Iván consiguiendo la victoria. Llega segundo, criollito. Así que Joseph se va a ganar 200 dólares. Para mí que hubo un empate ahí. Tengo que darle para atrás con el control de directivir. Déjame darle para atrás. Le doy para atrás en vivo aquí, mira. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Ahí. Mira, 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 mira. Ok. Play, play. Mira, 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 mira. Mira, mira, por poco se cae el dos, mira cómo se cae el dos. Casi se parejan ahí. Mira, ahí, ahí se cayó. Ahí. Oye, el caballo se viró. Ahí se atrasó. Eso significa que se ganó Joseph con Iván 200 dólares. Felicidades, mi amigo. Tiene 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Direct TV, J.D. Así me invito a llamar ahora, 620-520-DIREC-TV. Quiero que alguien se lleve una planta para su casa. Que esto está brutal. Hay que regalar una planta. Llama ahora mismo, 641-2178. Viene que quiero bendecir a alguien hoy. Vamos. 20 cajas. Una de esas cajas tiene el logo de tuplantapr.com. 641-2178. Llama, llama, llama. Mira que llega el fin de semana. Y en serio, quieres seguir soportando todo esto. Que no hay luz. Tienes que llamar a tuplantapr.com. O si no entras, googlealo. Tuplantapr.com. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Freddy. ¿Quién? Héctor Morales. Héctor, ¿de dónde, Héctor? De Arecibo. De Arecibo. Héctor. ¿Usted se le ha ido la luz por Arecibo, Héctor? ¿Ah? ¿Se le ha ido la luz estos días? Cárgate, hijo. No hace falta la planta. De la 1 a la 20. Héctor. ¿Cuál es el número que tiene el logo de tuplantapr.com? ¿Cuál? A la 11. ¿La 11? ¿La 11? ¿11? Ah, pues está bien, la 11. No, no. El que tú me digas. ¿Cuál tú quieres? Está bien, dame la 11. No, no. La que tú quieras. Es que no te escuchaba acá. Disculpa. El número que tú quieras, papá. Bueno, pues la 14. Ok, la 14. No me malinterpreta. Es que no te escuchaba bien. Tú quieres la 14 de un principio, ¿sabes? Ok, la 14. La 14 a la 1. Vamos a ver. La 14 a las 2. Parecibo. Viene. La 14 a las 3. ¡No! Gracias por haber participado. Próxima llamada. Viene. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Próxima llamada. Hola. Hello. Buenas noches. Hello. Ajá. Buenas noches. Buenas, buenas. Buenas noches. Se le fue la luz. ¿Viste? ¿Qué hace falta de la planta? Hello. Perdón. Sí, ¿quién me habla? Hola, participan. Aquí estamos, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? Lourdes Rodríguez. Lourdes, ¿de dónde? Trujillo Alto. Lourdes, ¿cuál es el número que tiene el logo? Ya tú sabes que la 14 no es. El 8. El 8. Stephanie. El 8 a la 1. El 8 a las 2. El 8 a las 3. ¡No! ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Era la 3. Gracias por haber participado. Ábrela ahí, Stephanie. Mira. No pudo ser hoy. Yo voy a una pausa. Vengo por ahí por el tiro ganador de 2.000 dólares. Dependiente, que es por teléfono también. Podría ser usted que juegue conmigo por 2.000 dólares. Vengo allá. Este Puerto Rico gana. Vengo allá.